Lo abro y me quedó prenda y a las nueve de la mañana, así el día siguiente, lo pude soltar. Lo que dice Federico es que el comunismo es la mayor tragedia del siglo XX, pero que esto llega hasta ahora mismo. Hay muchísimos datos que yo no tenía. Me han enseñado las cuantas cosas que me vienen muy bien, sobre la propia historia que yo llevo 20 años trabajando. Bibliografía internacional de primera mano. Si Federico se hubiese limitado a hacer eso, una historia del comunismo, pues hubiera sido una historia más bien hecha, pero una historia más. No es eso. Ni Pipes ni Volcógonos han ido tan a fondo como Federico. Lo que Federico hace es reconstruir el sistema de fantasmas que nos construyen a nosotros en torno a ese significante comunismo. ¿Qué son 400.000 los que dejan abandonados en la frontera? 400.000. Yo hice el libro de la última salida de Manuel Azaña por esas imágenes. Porque además lo que cuento, pues la parte de mi madre era republicana y la parte de mi padre nacional, tal que bueno, como tantas familias españolas, pues yo soy hijo de los dos bandos de la guerra. Soy la viva imagen de la reconciliación nacional en lo más íntimo. Pero ver a 400.000 personas que están abandonadas porque las han abandonado, porque los tíos se han ido a Moscú, se han ido a París, y los han dejado tirados. Están los soldados, a los que no han sabido, no defienden Barcelona. Salen huyendo desde Lérida y desde la ciudad sin defender la ciudad. Claro, los más valientes han durruti y tal, que ya habían muerto en el campo de batalla, los anarquistas. Los demás, unos se han ido a Franco y otros se han largado, los que tenían medios, y los que no, a pie, de toda España, y tienen que cruzar en invierno, a pie, y los Pirineos. Es una cosa dramática, los meten en campos de concentración, y estos forrados de dinero, podían haber pactado, por lo menos, un alto el fuego, con Franco, salvar a las familias y tal. Desde el principio, cuando empieza el terror en Madrid, también en Barcelona, se ofrecen a los que quieren huir, los presos políticos posibles, que intentan asilarse en las embajadas, y muchos se salvan así, y otros no llegan, o asaltan las embajadas. Dicen que se los llevan, por ejemplo, de Madrid, los que son de familias, los que quieren reprimir y tal, bueno, pues que ellos se los llevan en un sitio donde no puedan pasar el bando nacional y combatir contra ellos. Simplemente les salvan la vida. No quieren, no hubiera ya movido ningún muerto de paracuellos. No, no supieron hacer la guerra, no quisieron pactar la paz. Y Franco, que fue de menos a más, de menos a más, siempre pegaba al terreno, al final tiene un golpe de audacia, que para Stanley Payne es la clave de la guerra, que corta, en lugar de ir, como iba Franco siempre poco a poco, echándolos hacia el norte, de pronto corta por los Pirineos, tras la batalla de Lérida, y ya no llega nada. Y entonces ya los copa. Y queda una esquina por donde se van 400.000 pobres personas en pleno invierno, mientras estos iban en avión por ahí. Machado entre ellas. Machado y su madre, y su hermano, y muere la madre, justo al llegar a eso, y pocos días después muere Machado, que eso lo cuento en el libro de Azaña. Y todo eso es tan conmovedor, porque al fin y al cabo había muchos hijos, muchas abuelas, es decir, había alguna gente política que huía porque tenía responsabilidades criminales, pero otros eran las familias de las familias, simplemente porque no se habían preocupado de ellos. Cedricot decía antes, tiene una gran habilidad para eso, para narrar lo que es la interiorización de los acontecimientos históricos. Es que yo tengo, digamos, una ventaja ahí, que es que yo soy un VGT, y mi padre, mi madre, mis abuelos, nos han sucedido muchas cosas en primera persona, cosas atroces de la guerra civil y de la posguerra, pero yo no he tenido que cambiar de idea sobre el proceso de la guerra civil española, yo lo sabía. Y mientras tanto, en España, seguimos haciendo películas y libros, idealizando aquella seráfica y angelical segunda república. Es una gran diferencia con el bando nacional, o sea, siempre se ha dicho, ¿y por qué Franco, en vez de ir directamente a Madrid, va a Toledo? Porque hay que salvar a los suyos, porque Franco era español. Es decir, que estos, Negrín y tal, eran soviéticos, eran agentes soviéticos, da igual lo que pasara. Luego, ya en el último año, no, Azaña, Negrín y tal, cuando ven cómo son los nacionalistas, se vuelven otra vez españolistas, pero es un poco tarde, ¿no? Dos cosas. Dices que te cuesta recuperar tu libro maldito, el de Azaña, y te acuerdas de tu madre, que dice que es lo peor que le puede pasar a un escritor. Pues sí, porque yo lo escribí, porque a mi madre le hacía mucha ilusión, y eso lo... Mi abuelo Emeterio era republicano, estuvo de topo en la guerra y tal, y entonces era de los que... de Partido de Azaña, votaba. Y entonces la idea de que hiciera un libro, pues le hacía mucha ilusión. Y yo lo hice deprisa, porque ya es mi madre que estaba enferma, para El Espejo de España. A mi madre lo que más le gustaba era sentarse conmigo mientras yo firmaba libros y me daban un premio y pues ya estaba feliz, encantada, nuestra vida dura, haber ido para algo, todas esas cosas. Así está las madres. Así como son las madres. Y se murió justo cuando está a punto y me dan el premio Espejo de España, pero ya se ha muerto mi madre, porque ya ese libro lo tengo aborrecido, como suele decirse. El ejemplo de Azaña ha sido muy importante para Federico. El final de Azaña es absolutamente patético. Es una persona de izquierdas, laica, republicana, al cual los independentistas catalanes engañan de la manera más ignominiosa, pero a la vez escribía en la línea de Cervantes y tenía clara una idea, el sentimiento de amor a España. Y otra cosa es lo de las esposas rusas. Que nadie lo ha investigado. Eso es buenísimo también. Claro, Negrín está casado con una rusa y los dos agentes de la sovietización del PSOE, la bolchevización del PSOE, que son Álvarez del Vallo, el mejor de los agentes soviéticos, y Araquistáin, más brillante, pero son los dos cerebros de Largo Caballero, están casados con dos soviéticas, hermanas además, y nadie ha investigado si eran agentes soviéticas. Nadie lo ha investigado. Es que eso tiene una pinta, ¿no? Pero vamos, sota caballo y rey. No sé, claro. Aparte que hasta ahora ya sí se sabe lo que llaman las damas del Kremlin, que se han empezado a investigar recientemente, a partir de Estados Unidos. Todos los comunistas que en el círculo de Lino Roosevelt y tal, la mitad españoles, por cierto, estaban ya sirviendo a Moscú, claro. ¿Cómo es esa costumbre alemana de vomitar para seguir cenando y así hacer el recorrido de burdeles? Eso lo cuenta Indalecio Prieto cuando se da cuenta de que el que va a mandar es Negrín y no él, a pesar de que Negrín siempre se había pegado a Prieto. Entonces le escribía a Azaña, se lo cuenta a Azaña y Azaña lo cuenta en sus memorias, que había cogido en Alemania, donde estudió, había cogido la costumbre de vomitar después de cenar para poder ir a cenar a otro sitio y a otro restaurante y seguir bebiendo. Negrín era un adicto al sexo y entonces desaparecía un fin de semana, pero esto lo cuenta Prieto que tenía el servicio de información de defensa, o sea, Prieto no hablaba, me han dicho, no, 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 lo sabía, que se iba con dos prostitutas a París el fin de semana, mientras los españoles estaban en las trincheras muriéndose de frío en Teruel, pues el tío estaba con dos putas en París, por supuesto con dinero del Estado, faltaría más, pero es que además hay una cosa fantástica y es que comparte una de las amantes, que era una señora de Madrid muy gorda, muy guapa y que era puta, y entonces era también la amante de Tedeschini, el nuncio apostólico del Vaticano, que fue un canalla con los católicos españoles, siempre se entendió, claro, lo tenían pillado por la gorda, los pensamientos más sucios y los actos más complicados de Tedeschini, que vete tú a saber qué costumbres tendría, lo sabía Negrín. Has podido ser mucho más explícito en muchas partes, porque es verdad que el comunismo rende culto al cadáver, es así, incluso los de sus propios líderes. Es una necrofagia y es una necrofilia, y es verdad que yo creo que te has controlado, no sé si ha habido ahí consejo familiar incluso. Bueno, hay una parte que son las torturas en Barcelona. Y esa es la única parte. Me la han mandado a un anexo porque mi mujer dijo que eso no podía ir seguido con las muertes. Bueno, hay algo que sí que está, porque es verdad que les cortaban los testículos, se los metían en la boca. Esa parte sí, pero las máquinas de tortura que se crean en Barcelona, mucho antes que en Madrid, porque ahora resulta que en Barcelona no pasó nunca nada, porque es que Cataluña, como son una raza superior, nunca se han matado, eso es cosa de españoles. Al párroco de Vinebre, Tortosa, Rafael e Ischarch, le desnudaron, le acuchillaron por todo el cuerpo, le cortaron los genitales, le ataron una piedra al cuello y lo tiraron al Ebro. Logró salir a nado y volvieron a echarlo al río. Ya no salió. Bueno, nunca ha matado a nadie, tanto en España como los comunistas catalanes en 14 días. 4.600 en 14 días, sin frente y sin ningún motivo, solamente por matar. Pero entonces se lo consulté Isabel González y vamos a ver, que dice María que esto de las torturas no lo puedo poner. ¿Y Isaco, lo pobre que es? A ella que le gusta, que le tiren un hígado a la cara a un señor y tal, y se divierte, y lo leyó y dice, no, 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 tienes que ponerlo afuera en un anexo. Bueno, eso es absolutamente terrible y que ya es entrar en un caos de sangre, de sin razón, de despropósito. No hay razón, no hay confrontación intelectiva, no hay discusión. Lo único que hay son garrotes, puñales y pistolas. Hay incluso un librito que recogió mi viejo amigo, que en paz descanse, Kiko Rivas, de uno de los tíos, que cito ahí, que inventa alguna de las torturas y reivindica que sus máquinas, como el doctor Guillotín, son las mejores para torturar. Un catalán. Madre mía, es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Bueno, es que es terrible, porque, claro, cuando aparecen ahora, es que la democracia, la república, ¿democracia? ¿República? ¿Pero qué democracia ni qué república? Una pandilla de asesinos. O sea, tú imagínate que mañana cogen cuando era primer ministro Rubalcaba, ahora a Rajoy, le meten cuatro tiros en la cabeza y lo dejan tirado en la cuneta. Y mañana, dice Pablito o Errejón en el Congreso, es lo que se tenía merecido. Bueno, esto ahora no es posible. Esto fue posible. El 16 de julio de 1936, desencadenó la guerra civil. Poco después fueron las terribles matanzas de los encarcelados, copiando las medidas aquellas que había sugerido Marat para la revolución francesa. Otro aspecto, que ahora que van de feministas, se olvida. El carácter sistemáticamente violador de los comunistas desde la propia, desde el golpe de Estado de Cuba. La toma del Palacio de Invierno. La toma del Palacio de Invierno a las mujeres voluntarias del Batallón Femenino de la Muerte, que así se llamaba. Es una historia absolutamente extraordinaria. Voluntarias que iban al frente y van voluntarias a defender la sede del gobierno legítimo de Rusia, el gobierno profesional de Kerensky. Kerensky se larga y quedan los cadetes, los yunques de una academia militar y las mujeres del Batallón Femenino de la Muerte. Oye, que salían a tiros y que no entran los bolcheviques. Hasta que ya al final se rinden los ministros, están dispuestos a morir hasta el final. Se rinden y luego aún no los violan, las matan, en fin. Que ni eso fue eróico, ni la toma del Palacio. Pero que si lo único que toman fue la bodega, que lo cuenta Kritschewski en Lumanité, hasta que le prohíben contarlo, lo único que toman es la bodega y agarran unas borracheras y el propio Antonio Olchenka. Cuatro, cuatro regimientos seguidos llegaron a tomar aquello para poner orden y se emborracharon a su vez. Pero ya que llegabas allí y estaba la fiesta montada. Al final tuvieron que recurrir a un batallón anarquista vegetariano que no bebía. Y esos ya pusieron un poco de orden. Pero los tres regimientos seguidos que tenían que poner orden en el Palacio de Invierno, todos se abocaron a emborracharse, a caer muertos y a llevarse las botellas caras para venderlas, claro. Y luego la persecución de los católicos. Sistemática. Como grupo, sistemática, ¿no? Yo creo que eso también me parece que ha quedado bien en el libro, que ha quedado claro. O sea, el socialismo estaba, digamos, tan impregnándolo todo que enfrente solo tenía el catolicismo popular español. Que es igualitario, pero defiende la propiedad y la libertad de la persona. Entonces, esas son, en el fondo, las dos ideologías. Digamos, el cristianismo, en España es el catolicismo, con esa idea de la dignidad de la persona que tienen a veces los propios anarquistas. Los anarquistas en eso se parecen bastante a los falangistas, a los católicos españoles, porque siempre hay idea de no al Estado, tenemos una esfera nuestra, no nos pueden quitar lo que es nuestro. Entonces, había anarquistas que eran criminales, igual que los demás, pero hay una parte de los anarquistas, los vegetarianos, los teósofos, los espiritistas, o los buenos, Melchor Rodríguez, el ángel rojo, que esta gente, el campesino, luego, que tiene una formación anarquista y cuando llega el atropello al individuo, se plantan. Las estrategias terribles del Partido Comunista en sus luchas contra, no solo contra la derecha, contra los anarquistas, contra los socialistas, bueno, eso es algo absolutamente terrible. ¿Estos son los personajes a los que le dedicas Pajeñas a Compáins? Bueno, es una basura de personaje que, claro, solamente una sociedad enferma como Cataluña podió convertir en un ídolo. ¿Y sus decretos? Sustó todos. Él, así como en Madrid, nadie quiso poner su firma en ningún decreto de muerte, él disfrutaba. Y cuento la historia de Sara Jordá, que es una mujer que pasaba a católicos que los querían matar por los Pirineos, la pillan en el 38, la guerra estaba absolutamente perdida. Y el tío se empeñó en fusilarla. Y va el cónsul británico en Barcelona a pedirle que no firme la sentencia de muerte si la guerra está perdida. A los traidores hay que fusilarlos, no hay perdón. Todavía fusiló a 60 y tantas más entradas embarazadas. Este es el héroe de Compáins, personaje de Aupa. Seguramente muchos lectores irán a ver si de cerca de su casa hay una checa. Ahí está la lista completa, la última que hizo el CEU, que es para lo único que ha servido en la memoria histórica. Esto fue el subullón de Mendoza y el grupo de investigadores del CEU, toda esta gente que es una gente estupenda, cuando sale la ley de memoria histórica dice que están dispuestos a ayudar a todos los que quieran investigar, a todos los caídos, ellos se lo quieren a los rojos, claro. Y estos dicen, ah, sí, nosotros queremos hacer el censo de Checas de Madrid. Y entonces no tienen más remedio que darles todos los documentos oficiales que hay en los ministerios y hacen por primera vez y está ahí, calle por calle, número por número, todas las Checas de Madrid, que eran cientos, porque es que en cualquier calle de Madrid había un sitio donde se torturaba, violaba y asesinaba a la gente. Y luego algunas, que doy también la lista de Valencia y de Barcelona, pero lo exhaustivo es lo de Madrid, porque además hubo Checas hasta el final. Y enseguida yo he ido, supongo que como cualquier lector normal, y dices, oye, ¿en Madrid dónde estaban las Checas? Ah, mira, cerca de mi casa había una, claro. O sea, esto no se lo ha inventado Franco ni el fascismo, es una realidad lamentable de nuestra historia que hay que conocer. Es verdad que además el comunismo, luego le vino muy bien la coartada, entiéndeme Federico, del nazismo. Claro, porque ahí se crea que solo hay un régimen realmente genocida y atroz, y vamos a decir, lo que hacen los nazis es copiar lo que habían hecho los soviéticos, si Mussolini lo que copia es el partido leninista, y además lo digo, y lo decían los propios comunistas, Mussolini ha copiado nuestra experiencia bolchevique, y se comporta exactamente igual que nosotros en esto, lo dice Bujarin en la conferencia del Congreso del Partido, o sea, no es que lo dijera Mussolini, somos como los comunistas pero italianos, no, no, es que lo dicen los comunistas soviéticos, y por supuesto Hitler lo clava. Y hay una cosa que Stalin ve muy bien cuando la noche de los cuchillos largos, cuando Hitler se carga a la CSA, que hace un informe diciendo, ahora es cuando Hitler está fuerte, porque ha depurado la parte revolucionaria, la falange auténtica, podemos decir, de su partido, y entonces él se pone a hacer lo mismo en el 37. Entonces, mientras están aquí en la guerra, en la falla de Valencia, loando a Stalin, Alberti, bueno, la florinata de los intelectuales, se carga solo ese año a 750.000 tíos, y otro millón que manda el gula, el padre Stalin, padrecito de los pueblos. Cuando vemos a Stalin lo terrible que fue ese personaje, y sin embargo, yo podría, modestamente, desde mi perspectiva, citar poemas sobre Stalin de grandes poetas hispanos como Alberti, como Neruda. Stalin pactando con Hitler y a la vez luchando contra los fascistas. Claro, y entonces, al acabar la guerra, como acabó con Stalin en el bando de las democracias, resulta que es una democracia, pero no va a ser una democracia, pero si se había partido Polonia con Hitler, pero si el origen del totalitarismo es el régimen soviético, pues todo el mundo mira a otro lado. y por desgracia eso dura hasta ahora, pero es que dura la polémica, por ejemplo, que cito de Figué y a propósito de la guerra de España, es que en España era antifascista, pero si Franco no era fascista. Dice, no, ya lo sabemos, pero bueno, pero no qué, dice, es que todavía más inocentes, inocentes de venir a España a matar a gente que no conocías. El caso de Orwell, a su malo le ha dado un disgusto tremendo. Que tiene un comportamiento orwelliano total. Total, total, porque él miente sobre lo que está viendo, claro, cuando hace la autocrítica es maravilloso, en 1984 es la novela anticomunista más perfecta que se ha hecho. Pero cuando está aquí en el 37, brigadista, es un hijo de perra y de Satanás. Viene a luchar contra el fascismo. Y dice que si matáramos por lo menos a uno, ya desaparecerían. Pero luego cuando está aquí dice, realmente, esto no son fascistas, realmente no sé muy bien a qué partido vengo, entonces, ¿a qué vienes? Los intelectuales, artistas y periodistas que viven y prosperan instalados en lo que Koch llama la agenda del bien, es decir, la izquierda siempre satisfecha, moralmente superior, a menudo millonaria, han debido buscar una coartada para disfrutar el recuerdo de nuestra guerra civil como uno de los más felices avatares del buen salvaje de Rousseau. Los pobres ticos que vienen aquí con toda la buena voluntad del mundo pensando que se van a encontrar con una guerra romántica, lo que se encuentran es con una carnicería en familia en la que no hay líneas de demarcación ideológica, simplemente lo que hay es el odio, el odio al que tienes al lado y al que quieres no matar, sino cortar a pedacitos y eso naturalmente se lo encuentra Orwell. Esto es lo que sabían leer, los otros simplemente eran empleados de la Unión Soviética, las obligadas internaciones el 90%, que luego se los cargan ellos mismos, eran hooligans, que eran delincuentes comunes, que es como se hizo la KGB. La guerra de España como la gran coartada, la gran coartada romántica y las brigadas internacionales y los jóvenes que vienen de Estados Unidos o de Inglaterra y que no saben a lo que vienen y no se enteran, algunos no se enteran, otros acaban abriendo los ojos a cosas horribles. Y luego ya vendan todas estas tonterías de que si los nazis que eran extrema derecha o fascistas, gemelos univitalinos de los bolsheviques, ninguna diferencia, ninguna. Pero además, inmediatamente Rusia, una vez que muera Lenin y Lenin, acuérdate que ni cinco años le dura la salud para mandar sobre ese matadero, ya llega Stalin, que es claramente nacionalista, o sea, el socialismo en un solo país, etc. Y otro de los personajes, por supuesto, al que le dedicas un capítulo es el campesino. ¿Es el personaje más de película de todo el libro? Es de película, ¿verdad? Yo empecé a investigar esto que quise hacer en una novela que era Vida y aventuras de un revolucionario español, campesino, hasta que después de investigar mucho, solo cuento en el prólogo que hice para yo escoger la esclavitud, libro de memoria del campesino. Me di cuenta que no era posible diferenciar lo que era ficción y realidad. La parte del campesino es fascinante porque este siempre fue un personaje que llamarlo un pinta es poco. Un personaje con una fuerza tremenda que fascinó, por ejemplo, a Antonio Machado. Es un personaje como los conquistadores, esa mezcla de pícaro, héroe, criminal, ladrón, borracho, golfo. De mal cocinado iba con su padre. Claro, su padre era un vendedor de la Biblia, lo que llamaban la idea. La idea era la idea anarquista, pero también les vendía a los socialistas. La izquierda española no era analfabeta como ahora. Los que eran trabajadores, todos trabajaban para aprender y todos vendían la cantidad de revistas, de periódicos, la biblioteca proletaria, que era lo que vendía el padre, el campesino, que iban en Mula por la sierra de Peñarroya, pasando a Sevilla, Córdoba y Badajoz, porque huyendo de la Guardia Civil y vendiendo en todas las casas del pueblo y tal y cual. La vida asociativa que había en esos momentos en la izquierda española a principios del siglo es impresionante y es conmovedora. Esa es la parte noble de la izquierda, pero el comunismo se lo carga todo eso. Y entonces el campesino que cuento cómo en Teruel se enamora de una monja y entonces protege a la población y se portó muy bien en el cerco de Teruel. Me alegro porque mi abuela estaba ahí en el sótano del seminario. La única gran figura que escapa del gulá por dos veces y a pie llega a Persia huyendo de Siberia es el campesino, un general del ejército loco, figura internacional. Con el nivel de los bolcheviques supongo que habrá gente que es que le admira. Y creían que estaba muerto. Claro, porque era al Chapayef, le llamaban el Pancho Villa español, había montones de reportajes del campesino, era el más popular de los generales de la república. El campesino es uno de esos personajes de España de este siglo pasado o de hace cinco siglos, digamos, esa especie de España eterna, pero que tiene el espíritu ese anarquista, que es que a la hora de la verdad no traga con que el Estado le diga lo que tiene que hacer y tal y cual. No se saben las flechorías que hizo. Es un espíritu libre, sí, es verdad. Pero es un espíritu enloquecido y el final de su vida. Y yo me puse a investigar eso y conocí a una de las hijas y a los que eran su círculo de verdad en la guerra. Algunos vivían. Pero la prensa le trata, fíjate que él trata de denunciar lo que ocurre en Rusia en el Gulag. Le trata como luego trata también la prensa española Solzhenitsch. Por eso lo asocio. Los comunistas franceses que eran desde el principio, en un Estado dentro del Estado, a David Rousset que ha publicado un libro que tuvo un éxito enorme en el universo concentracionario sobre sustancia en Auschwitz, resulta que ha denunciado en una serie de artículos lo que llaman campos de trabajo forzado, luego se llama Gulag, que eran campos de exterminio realmente de la Unión Soviética. Y todos le ponen un pleito. Lo llevan, o sea, como hacen ahora los de Podemos y los de la Esquerra, que es llevar a juicio en una ley que no creen a sus enemigos políticos para jorobarlos. Y entonces, cuando empieza el juicio, sale el abogado, tenemos un testigo, es un testigo muy especial, es un general que se batió contra el fascismo, que se batió tal, que ha empeñado su vida en defensa de la revolución y de la causa y de la causa obrera mundial. El general Valentín González, el campesino. Y entra el campesino pisando fuerte ahí en la sala. Bueno, mentira, está muerto, dicen nosotros, canalla, un impostor, murió, está en Siberia, borracho. Y entonces, cuento su, dice, cuando empieza a hablar. Lamento profundamente con toda mi alma el haber querido imponer en la zona republicana española la hegemonía del Partido Comunista, del comunismo. De los 6.000 militantes comunistas españoles que llegamos a la URSS en 1948, cuando me evadí, no quedaban con vida más que apenas 1.200, comprendiendo a los niños. Yo estoy dispuesto a demostrar que aquí hay tantos campos de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces le dice el juez al abogado, dígale usted que declare con mesura. Y entonces el campesino le dice, yo soy español. Y sigue, sigue con el rollo. Y entonces los periodistas españoles con Cortés Cabanillas, el de ABC, a la cabeza, y otro, que le habían matado un hermano en Madrid, en la zona donde estaba el campesino, campesino le pide perdón, lo mandan a friar espárragos, dice, tú eres un payaso, un farsante y un asesino. Nos vas a contar lo que son las checas, las que teníais, que hombre que te está denunciando el gulá. Nadie le hizo caso. Esas son, pero luego tampoco. O sea, la experiencia de todos los disidentes del Partido Comunista, que son prácticamente todos los importantes, los que han tenido cabeza, se ha perdido también. Y son los que saben de verdad cómo era el partido por dentro, en qué mató, en qué mintió. Todo eso se ha ocultado. ¿Cómo tratan a Solzhenitsyn? Bueno, has visto. ¿Qué titulares? Bueno, era verdad, que es justo cuando yo estoy yendo a Pekín en el avión, es al día siguiente que Solzhenitsyn sale en la tele y la prensa lo pone verde. Yo, que entonces ya era anticomunista, aunque no había encontrado ya a mi musa ahí en el campo de concentración. No, ideológicamente ya no era comunista, pero como era antifranquista la única organización que había era el partido. Que por cierto, roples el carnet una vez que lo legalizan, pero de eso no lo dejaron. El día en que lo legalizan, sí. Pero es curioso porque a Solzhenitsyn y a todo lo que es el bublaj en España se le ha, los comunistas han tenido la suerte de tener el complejo de los que habían sido franquistas y ahora quieren ser pobres y como siempre de los socialistas, los que protegen a la Unión Soviética son los socialistas, no los comunistas. Si casi todos los dirigentes comunistas luego se hacen anticomunistas cuando conocen aquello de verdad. Todo el mundo leyó el cerro infinito, pero ¿qué conclusión sacó? Ah, Kessler se ha convertido en un agente del imperialismo internacional. La campaña contra el autor de archipiélago Gulag fue tan feroz que ha logrado estigmatizar la memoria de los más interesantes anticomunistas españoles de izquierdas. El antifascismo de Stalin recauchutado como antifranquismo reverdeció en la transición y criticar el gulag fue como alabar a Franco incluso peor. El PC se legalizó gracias al rey. Yo cuento ahí, es la primera vez que se cuenta gracias al Biak por un señor que entrevistó antes cuando se está muriendo Javier Pradera que es el que edita para mis antologías de hazaña. Y el que le encargó la traducción de Bakunin. ¿Has contado? También, has contado porque era un tipo ilustrado y había estado en el partido es de los que detienen en el 56 con Mújica, con Sante Drago y tal el Javier Pradera. Y entonces Javier Pradera cuando se estaba muriendo habla con este chico que es amigo de Albiak y le dice oye, es verdad que Juan Carlos fue a Rumanía a pactar con Carrillo la legalización. Y entonces Loto le cuenta la verdad y es que van de pícora a pícaro. El rey y Carrillo se necesitaban y Carrillo que lo lógico era yo lo cuento todos esperábamos que fuera Tamames el sucesor o en todo caso Sartorios que eran jóvenes guapos como Felipe González y era alguien que no había estado en la guerra. Luego Tamames era muy buen orador muy guapo buena planta simpático madrileño gracioso en fin. Jubilar ya a Carrillo a la pasionaria. Por supuesto pero claro Carrillo dice hombre que hombre que hombre que esta oportunidad ¿quién está aquí necesitado? El rey. Entonces el rey había conocido a Ceauchescu en la coronación del Sade Persia y Ceauchescu le había dicho que España le gustaba mucho y tal. Y entonces manda Juan Carlos a un emisario pero no en tiempos de Suárez tiempos antes y sobre todo en tiempos de Ares. Antes de que se muriera Franco Antes y cuando se ha muerto Franco pero no ha llegado la democracia cuando está Arias Navarro ya ha pactado con Carrillo que sea candidato Carrillo es decir que el PC que se legalice sea el de Carrillo no un PC con otro nombre sin Carrillo digamos un PC fuera de la guerra civil sino el PC de Carrillo y luego cuenta lo que luego ha contado Luis Herrero que lo cito ahí Suárez le dice bueno pero dentro de un año de dos años dice ni con otro nombre ni vestido de la garterana dice pero tienes que aceptar y defender la bandera el himno nacional la unidad de España y la monarquía sí ya estaba pactado lo había pactado un año antes porque él propone que se vaya a un grupo independiente y él dice vamos ni de broma porque entonces el partido se hubieran quedado otros y se hubiera quedado fuera pero el mérito que es extraordinario es del rey tú recuerdas la película Alien de Riddle Scott cuando definen al bicho de un modo perfecto el bicho es un superviviente nato solamente solamente existe para sobrevivir Santiago Carrillo es el caso de superviviente nato más extremo que yo conozco pero lo que cuento es cómo fue mi encuentro con Carrillo la única vez que yo estoy hablando con él una historia tremenda porque estaban ya todos bastante bebidos y por lo tanto muy locuaces llega Carrillo y estaba yo con Miguel Boyer que estaba quejándose de Alfonso Guerra han hecho del partido un cuartel estos gentuza sevillanas han hecho del partido un cuartel a Boyer venía la juventud de socialistas la aristocracia roja y tal se me estaba quejando y era Carrillo hombre Miguel que tal como estás no sé qué hombre hombre ya sabes dice no hay peor cuña que la de la misma madera y yo debería llevar ya también alguna copa digo pues mira Santiago y hay una cosa que siempre te tendré que agradecer a los 18 años yo creo que no hubiera matado a nadie pero por si acaso lo que te agradezco es que nos sacaras del terrorismo porque si la a partir del 68 en los últimos años el franquismo el partido dice que hay que ir al terrorismo cuantos no habríamos caído así que eso siempre te lo agradeceré entonces mi mira se queda así tiene una mirada así como atravesada y él entiende que yo me estoy refiriendo a paracuellos a su terrorismo no no yo me estaba refiriendo a mi generación que efectivamente éramos antiterroristas porque el partido era antiterrorista y no lo entendió lo entendió como una censura encubierta y dice bueno pues a ver si me tratas bien y se fue y luego cada vez que nos encontrábamos que lo tenía Antonio Herrero en una tertulia me miraba así y salía como escapado porque creía que yo le había censurado lo de paracuellos no es que en el fondo Carrillo no entendió nunca lo que era el partido porque tenía el partido de la guerra y él vivía en Moscú o en París pero no sabía lo que era el partido que éramos los chavales antifranquistas que estábamos en el partido porque era lo único que había contra la dictadura Santiago Carrillo nunca tuvo ningún tipo de principio funcionario del partido un hombre de aparato a los 18 años y que decidió desde el primer momento que en la carrera de un aparato chic todo se decide por la capacidad de exterminar a todo aquel que se interponga en tu camino porque naturalmente que lo de paracuellos fue una atrocidad espantosa pero en términos lógicos es más difícil entender el modo en el que Santiago Carrillo hace exterminar a los hombres de su partido después de la segunda guerra mundial el libro tiene un pilar por el que yo creo que es el que lo sustenta y supongo que te sustenta a ti como motor para escribir esto y son las víctimas hablábamos de Solzhenitsi las víctimas de Hitler están por están sus nombres les ha rendido tributo están reconocidas están ahí las víctimas del comunismo no, no, al revés están desmentidas no es para tanto y ahora una cosa que empieza ya en los años 70 en Estados Unidos creo que es donde ha empezado todo lo peor antes lo malo venía de París ahora todo viene de Estados Unidos todo lo políticamente correcto y es ser pro comunista claro como no puedes decir que ha triunfado porque no ha triunfado que no ha matado porque ha matado lo que tienes que decir es que se debe a las características especiales de promoción social de reivindicación de cambio de élites en el poder como de cambio de élites o sea que los mataron a todos le robaron a todos y los mataron a todos ¿dónde está el cambio de élites? bueno eso empieza y llega hasta hoy y dice no, es que hay que entender Rusia no, es que hay que entender China no, es que hay que entender Cuba no, es que hay que entender Vietnam lo que hemos vivido en España no, es que hay que entender el País Vasco para ver que la ETA cuando mata hombre no es que mate hombre mata ¿verdad? pero oye es lo que él no puede olvidar y hace muy bien es como cuando hablamos de la ETA y tú dices no, perdón o sea la base de la ETA la gente ya dejó mutilada o que han cortado el hilo de su vida porque era la gana esa es la parte que interesa no me interesa nada lo que piense en eso memos ¿cómo es esa carta que escribe Siaubo de su mujer cómo la ve llegar cada día y cómo va envejeciendo cómo se le van saliendo a las canas eso es muy emocionante eso sucede en el 17 y sucede poco antes de que llegue Trump a Pekín ni pregunta por los disidentes o sea tanto que se meten con Trump lo peor que ha hecho Trump es llegar a China poco después de que mataran a Liu Xiaobo y finan desaparecer a su mujer y ni pregunta por los derechos humanos eso no ha sucedido ni con Obama bueno Obama en Cuba bueno Obama en Cuba pero con Hillary en la Secretaría de Estado la política con respecto a China era al menos preguntar es que si preguntas por un disidente le ha salvado la vida porque al preguntar por él por de pronto no lo matan por si acaso para un canje o tal pero si no preguntar los matan bueno pues ni eso como no sirve de nada el querer esa táctica de apaciguamiento de ser bueno de ser bondadoso de no pasa nada y todo lo que ha pasado la parte que digo hasta Podemos el comunismo después del comunismo lo que ha sucedido en Cuba en Colombia en Venezuela prácticamente en toda América bueno es estremecedor como ha vuelto el idiota el idiota sanguinario hasta llegar a Podemos que es ya la caricatura de la caricatura pero que es Calcao que es Lenín es otra vez un niño dios por eso metes a Podemos porque es otra vez porque claro poder decir Lenín Pablo Iglesias es la comparación hombre siempre eso es lo que me reprocha escotado el yugo es magistral pero hombre comparar a mí me parece que exagera Federico pero quizás hace bien porque no se trata tanto de lo que sea un individuo con nombre y apellidos como de las ideas que va poniendo por delante o sea las cosas que va diciendo el partido comunista en los mejores momentos ha alcanzado no ha llegado nunca a dos millones y hay un tío que ha recibido cinco millones de votos y su modelo es Cuba y Venezuela la excepción además oye ya hace dos años estuvo en un tris en el 15 Podemos está a punto de tomar el poder si en lugar de ser anti español Pablo Iglesias hubiera sido nacionalista español en estos momentos teníamos una dictadura comunista en España tiene que hacer lo que hace porque hubo un momento que le dieron cinco millones de sufragios imagínate y tienes que estar a la altura de lo que pide la gente y esa gente pues en gran medida ahí sí que puede haber digamos 50 o 100 mil del calibre de los carniceros vocacionales estuvo a esto luego ya el mismo se ha ido desgastando porque como él mismo dice que lo explico en el libro tiene la idea de que los comunistas lo llegan al poder en circunstancias excepcionales porque lo normal la gente es que voten PP, PSOE o Ciudadanos es decir cosas corrientes que no te molesten mucho en la vida y que te ayuden a vivir tu vida en particular los comunistas y los fascistas dice Pablo Iglesias y es verdad solo podemos llegar al poder en circunstancias de excepción así que vamos a crear el apocalipsis a ver si pescamos en el charco y el asalto a los cielos también lo compartes claro esa es la idea la misma que tenía Lenín convertir la guerra de clases en guerra civil solamente mediante la extrema violencia si no si es que la única vez que ha habido elecciones en Rusia no votaron los bolcheviques los conocían lees el libro y lo entiendes muy bien porque es que en Podemos lo que está es defendiendo unas ideas que son las más viejas ideas del viejísimo comunismo que han conducido a la ruina y al desastre a los países yo creo que lo de Podemos ha tenido una ventaja y es que para los no podemitas para la gente joven pues es importante saber realmente lo que hay detrás que no es solo Venezuela es lo que hay que es Lenín es el monstruo el cerebro de Lenín arrugado y negro una de las cosas que más te indigna es que al Che Guevara se le tenga por alguien importante por alguien con recursos por alguien inteligente pero si es igual si todo lo de Che es una fantasmagoría era un mamarracho fotogénico un matarife y un imbécil fracasó en todo se puso a llevar no sabía sumar y Fidel Castro que odiaba a los cubanos claro le va y le encarga el banco por supuesto en cuanto cogió la moneda la hundió le encarga la agricultura por supuesto hundió la agricultura lo único que sabía era matar era un perfecto imbécil firmaba Stalin II o sea es una cosa y dice pero bueno como puedes llevar ahí tatuado al Che que lo lleve Maradona que es un imbécil todavía pero es que ya la gente ya ni sabe quién es el Che y Fidel Castro le quita esos puestos de dirección a gente que había hecho la revolución con él por supuesto pero que creía que no había hecho la revolución patria era la democracia no una dictadura peor y durante dos años mienten dicen que no son comunistas hasta que un día dice Fidel Castro que él ha sido marxista lenista toda la vida también el falso porque era su hermano Raúl el que lo era él era un aventurero como el Che un pistolero pero se dio cuenta que si eres comunista tienes a toda la prensa occidental a favor más la oriental o sea que que es en Cuba que van turnando los que tienen que matar los que tienen que fusilar para que si todo el mundo sea claro eso lo hace el Che en la cabaña dice que además lo venden como una cosa mira el Che que bien dice aquí todos han participado porque esto no es para que no se cojan mal las costumbres el gusto de matar dice y entonces obligas a matar a todos hace falta ese ese es en la mente pues como era el Che que es un sociópata y un hijo de satanás con salvas en algunos casos eso le gustaba ya hacerlo en la selva con los suyos fusilarlos con salvas y luego o no que cuento el testimonio de uno de ellos que además se parte la lengua cuando le disparan se parte la lengua y claro ya nunca tiene lengua para quejarse y lo dejan vivo dio la orden de traer al muchacho primero y lo mandó a arrodillarse delante del paredón todos gritamos que no hiciera ese crimen y nos ofrecimos en su lugar el muchacho desobedeció la orden con una valentía sin nombre le respondió al infame personaje si me has de matar tendrás que hacerlo como se mata a los hombres de pie y no como a los cobardes de rodillas caminando por detrás del muchacho le respondió el Che con que sois un pibe valiente desenfundando su pistola le dio un tiro en la nuca cercenando casi su cuello todos gritamos asesinos cobardes miserables y tantas cosas más se volteó hacia nosotros y vació el peine de la pistola no sé cuántos mató e hirió varias veces en el libro hablas de otro libro del de Dostoyevsky de los demonios eso es clave eso demuestra que conocer las cosas no te las ahorra en el cuento hay 10 años en Rusia son los 10 años donde padres padres e hijos la novela de Turgenev y los demonios de Dostoyevsky en solo 10 años se crea el terrorismo ruso que es de donde viene realmente Lenin luego él lee a Marx y a Bakunin y tal pero su formación criminal está en ese terrorismo que Dostoyevsky lo hace sobre la marcha cuando llega al juicio de los nechaveanos y de Nechave bueno es que entre esas el primer nihilista y el primer terrorista solo pasan 10 años la novela rusa es la mejor del mundo en esa época fíjate que novelista pero es que el que hace de reportero del juicio es Dostoyevsky y hace un análisis del terrorista que es perfecto decía Lenin decía de los demonios genial aunque miserablemente contra revolucionaria Lenin adoraba a Nechave eso demuestra que la gente cuando no quiere ver no ve no ve el problema del comunismo es que la gente no quiere ver lo que es realmente el comunismo no lo quiere ver eso te hace cómplice claro pero también te da una fuerza pero si eres cómplice de los que matan de alguna manera compartes esa fuerza que es lo que cuento que es una frase muy interesante de Amalric dice los comunistas franceses que defendían la URSS la defendían a pesar de las muertes de Stalin o por las muertes de Stalin yo creo que era por las muertes de Stalin porque eso les daba una fuerza era lo que no se atreven a confesarse es que les gustaba matar a los que les llevaban la contraria y quitárselo todo y que se joroben esa omnipotencia infantil que es la típica del temperamento del líder comunista es que es porque lo tienen dentro la sociopatía es porque lo tienen dentro pero es que es clavao Mao es igual que Lenin exactamente igual Lenin estuvo toda la vida rodeado de mujeres toda la vida que le financiaban todo que lo criaban que lo mimaban la esposa que era más bien ama de llaves la mantinusia la madre las hermanas siempre rodeado de mujeres y él somatizando sus enfermedades típico de los comunistas todos los líderes se ponen enfermos en cuanto a alguien se va a contar se ponen enfermos pero enfermos muy enfermos al balneario mis nervios son como la dama de las camellias en histérico y en asesino ahora en cuanto pueden como no tienen escrúpulos porque no tienen ninguna empatía con el otro a matar la ideología mantiene inconsciente lo que la conciencia no puede tolerar en particular un deseo homicida al pensar en sus 50 años de prosovietismo me pregunto si la inteligencia francesa no ha hecho de Rusia un símbolo el lugar proyectivo de esos deseos reprimidos y si por consiguiente no estará fascinada pese a sus protestas por este régimen no ya a pesar de los crímenes cometidos por él sino a causa de ellos pero en la universidad es donde está ahora el núcleo más poderoso del comunismo del mundo está en China y en las universidades occidentales más peligroso en las universidades occidentales la enorme responsabilidad moral que han tenido en el siglo XX muchísimos intelectuales digamoslo así gente del mundo de la cultura que han tenido facilidades que han podido estudiar que han podido leer y que sin embargo política y moralmente han sido abyectos ten en cuenta que los medios lo que se llama medios de información llevan más de 100 años condicionados por un sesgo rojo donde las cosas no se ven como fueron pero ni para atrás ha sido muy difícil desandar esta historia yo creo que empezó con Remo Narón Sumpeter Hayek en los años 40 cuando empezaron a decir pero que historia nos están vendiendo y digamos los últimos coletazos en la historia que le venden a los pobres estudiantes de bachillerato en Cataluña pero contra las unidades occidentales poco hay que hacer bueno lo único es recordar que es lo que hago en el epílogo que en España tenemos una tradición de lucha contra la arbitrariedad que viene de la escuela de Salamanca que es España donde se inventan los derechos humanos el derecho de gentes y tal que nosotros hemos olvidado nuestra propia historia y que desde el descubrimiento de América España es el único país del mundo que se ha planteado un problema de conciencia y de estado sobre las colonias sobre si tienen alma los indios sobre cómo hay que tratarlos y a partir de ahí cómo desarrollan una idea liberal de la economía porque con la plata de las indias llega la inflación y entonces el siglo de oro del pensamiento económico español que está en el pensamiento político es absolutamente extraordinario no lo conocemos que a muchos ni les suenan los nombres que además suenan tan españoles y tal la parte última de Juan de Mariana que encima escribe maravillosamente cuando lees en español del siglo XVI del siglo XVII como escribían entonces cómo hay que el que bastardea el príncipe que bastardea el valor de la moneda les roba en sus bolsillos a los pobres el papel de Rusia el papel pintado es la misma experiencia la misma lo que pasa es que la reflexión española es en términos morales que tú no le puedes robar a nadie la propiedad es inseparable de la libertad uno es propietario de su cuerpo por eso tiene derecho a vender su fuerza de trabajo es propietario de sus cosas y eso es sagrado pertenece a la dignidad del individuo claro eso con el estado absoluto y luego con los socialistas y comunistas es lo peor que puedes decir eso algo tan interesante son casi 200 páginas que podía ser un libro independiente el comunismo ha llevado hasta aquí sigue llegando en España hasta Podemos hemos elegido el mal camino y tenemos un precedente ¿por qué no leemos a esos clásicos españoles? pobre gente los rusos lo que han tenido que sufrir y el poco caso que se les ha hecho que es lo fundamental de este libro recuperarlos hombre y recuperar sobre todo pues como hemos vivido en España con el terrorismo la legitimidad de un régimen se basa en el respeto a sus víctimas los rusos que murieron a manos de los comunistas lo hacían por defender la libertad y además lo hacían conscientemente y lo hicieron un poco a la desesperada pero igual que en España la gente que ha dado su vida luchando contra el comunismo merece por lo menos el reconocimiento que poco se habló de paracuellos ¿no te parece? bueno y todavía paracuellos pero y de Barcelona bueno Barcelona es que no existe y en Barcelona se ha matado más que en Madrid es peor que paracuellos y se ríen de los cadáveres se ríen se burlan siempre sacan a las monjas y luego son satánicos o sea es una cosa que tenían la idea los rusos no entienden qué ha pasado con los bolcheviques y piensan que es el diablo porque no imaginan a alguien tan malo que le roba le roba todo hasta las semillas la hambruna que provoca Lenin con 5 millones de muertos deliberadamente que provoca canibalismo no entendían como nadie puede ser tan malo tiene que ser el diablo claro por cierto el diablo ¿cuál es el truco del diablo? hacer hacer creer que no existe el comunismo el éxito del comunismo es hacer creer que no mata es decir que no existe el comunismo claro que existe gracias Federico gracias a ti cuenta Ana Pelbaum en su libro sobre el gulag que de las fosas comunes en los campos de concentración a orillas del círculo polar ártico se desprenden a veces dentro de bloques de hielo montones de cadáveres apilados un día y olvidados bajo las nieves años atrás los imagino flotando en el silencio del mar helado roto de vez en cuando por la fractura de los icebergs hasta que un día se funden y los pobres muertos van dejando caer sus huesos en la tiniebla del fondo del mar más clemente que sus verdugos no es imposible que algún día ante los ojos asombrados de los turistas que hayan ido a la Borcutá como iban al Kremlin a ver la momia de Lenín empiecen a aparecer con la última mirada atónita del fusilado uno otro y otro cadáver conservados en el hielo de la minúscula memoria de cada uno de ellos que en nombre de la memoria histórica con mayúsculas la del crimen impune y el triunfo del mal tantos historiadores tratan de borrar a la memoria de cualquiera de ellos va dedicada esta modesta memoria mía la memoria de los turistas